Bienvenidos a un nuevo programa de Ojuke Calón. El día de hoy estamos en la playa de Jeriega del Palmar y si quieres recorrerla con nosotros, ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Vamos, vamos, que comenzamos! Bueno, pues ya estamos en esta playa del Palmar fabulosa, espectacular, muy cerquita ya del mar en la arena mojada y tenemos que decir que hoy nos hemos venido al otro lado de la torre. Hoy hemos dejado a un lado la zona donde hemos estado habitualmente y hoy nos hemos venido hasta aquí a disfrutar de esta playa en esta zona que es una verdadera maravilla también. Así que vamos a acercarnos por aquí. A ver, mira. ¡Muy buenas! Hola. ¿Cómo te llamas? Alba. Alba. ¿Y por aquí a quién tenemos? A ver, vente conmigo, Alba. ¿Y por aquí a quién tenemos? Alberto, su padre. Alberto, el padre, tocayo mío. Yo me llamo Alberto también, así que encantadísimo. Igualmente. ¿Qué tal que estáis de vacaciones por aquí? Vamos de vacaciones y llevamos desde el sábado. Desde el sábado. Genial. Cuarto año. O sea, que ya os conocéis bien la zona, ¿no? Caminado, sí, totalmente. Sí, sí. Muy bien, muy contentos. Nos gusta mucho el sitio, así que ya repetimos. ¿Y qué tiene el palmar para atraer a gente de todos los rincones de España y del mundo hasta aquí? Nosotros que somos una familia, un entorno familiar, tranquilo. La playa nos gusta muchísimo. Y luego que tienes todo a mano. Bueno, pues si quieres hacer clases, a ella le gusta el surf y hace clases de surf. Ya también es el cuarto año que hace también. Y luego, bueno, pues si quieres tomar algo, quieres cenar, lo tienes todo a mano. Y la verdad que es un ambiente muy sano y muy chulo y a nosotros nos gusta eso. Qué guay. O sea, a ti te mola el surf. ¿Sí? Me encanta. ¿Es lo que más te gusta hacer cuando vienes a la playa? Sí, me encanta muchísimo hacer surf. Y además te veo con las palas ahí, estamos... O sea, eres una deportista innata, ¿no? Sí. Y a ver, ¿tenemos ganas de volver al cole o no? Sí. Bueno, pues no me ha quedado muy claro a mí, ¿eh? No me ha dejado muy convencido del todo. Tú puedes ser sincera. Si no tienes ganas, lo dices. Mira, no quiero volver al cole, se está mejor en la playa. Se está mejor en la playa. Me encanta como mirar al padre así. Lo siento, lo que es, se está mejor en la playa, que sí. Está mejor. Se lo ha pasado el verano corto, o sea que yo creo que se lo ha pasado bien. Pero también echa de menos a los amigos. Entonces un poco ese sentimiento encontrado ahí de querer volver, pero también querer aprovechar el verano todavía. Esas son las ganas, ¿no? De ver a los amigos y a las amigas, ¿no? Sí. A ver, ¿a quién echamos más de menos? ¿Tu amigo o amiga favorita? A ver, a mi mejor amigo sí que lo he hecho mucho de menos. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Luquen. Luquen, ¿por qué le mandamos un besazo a Luquen? Sí, a la cámara. Claro. Luquen, un besazo para ti. Está en Estados Unidos, anda, qué suerte. Anda que no está bien, Luquen, también. Anda, qué guay. Y bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué planeamos hacer en estos días? Nada, muy tranquilos. Nosotros playa, mañana, playa tarde. Ella ha hecho ya un par de clases de surf y nada, cenar por aquí tranquilamente, tomar algo y al final nosotros es eso. Como allí no hace buen tiempo, que somos del norte, pues venimos buscando el sol. Entonces, nada, aprovechar todo lo máximo la playa, todo lo que se puede y nada, descansar y ya ir con las pilas cargadas. Qué bien. Pues nada, que lo disfrutéis muchísimo y que nos sigamos viendo muchísimos años más por aquí y que seas una pedazo de campeona de, bueno, de palas, de surf o de lo que te proponga, que seguro que eres una, vamos, una pedazo de deportista. ¿Vale? Gracias. Hasta luego, familia. Muchísimas gracias. Vamos a acercarnos por aquí. A ver, mira, que tenemos a más gente por aquí. Vamos a conocer un poquito de las personas que están pasando este día maravilloso aquí, si están de vacaciones o si han hecho, han aprovechado el día para venir a la playita. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, de maravilla, ¿no? Disfrutando un poquito de... Disfrutando del día de playa, ¿no? Aquí hemos venido a disfrutar los días aquí en la playa y la verdad que estupendo. ¿De dónde sois vosotros? Somos de Málaga. ¿De Málaga? ¿De qué parte de Málaga? De la parte del Palo. Del Palo, Málaga. Y bueno, contadme, ¿primera vez por aquí por la zona o ya la conocíais? Cuatro años. Abandonamos la feria porque lo que queremos un poquito más de relajamiento y de pasarlo, digamos, bien con la familia y estar tranquilito. ¿Por qué estáis de feria ahora allí en el Palo? Estamos, ¿no? Claro, en la feria de Málaga, es verdad, claro. Palo, una barriada de Málaga, sí. Y estamos de feria totalmente a tope. Y habéis dicho, nosotros tranquilitos. Tranquilitos, relajados, que tenemos todo el año de trabajo, mucho trabajo y apetece unos días de tranquilidad, la verdad que nos apetece. ¿Cuántos días vamos a echar por aquí? Pues siete días. Oye, espectacular, ¿no? La verdad que estupendo. Muy bien el agua, lo que más nos gusta es el fresquito que hace, que venimos de mucha calor. La verdad que muy bien. Además, es verdad que el agua este está más fresquita, ¿no?, que el Mediterráneo. Está bastante bien también aquí, ¿eh? Sí. La verdad que me encanta el agua así, la verdad que está muy bien. Y bueno, ¿y qué planes tenemos en estos días, además de playa, relajarnos? Montando caballo como está también con el niño, que le gusta mucho con la playa, paseando un poquito, de noche hemos salido también un poquito, que lo hemos pasado muy bien, la verdad que muy bien. Y en tema gastronómico, por ejemplo, algo que diga, mira, yo no me voy para Málaga sin probar de aquí, aunque Málaga tiene una gastronomía también que es de Chapó. El atún nos encanta, la verdad. El atún de aquí es espectacular. Te ha ido para el niño bonito de la gastronomía, ¿eh? Es que la verdad que nos vamos a venir aquí a buscar boquerones teniéndolo allí. Efectivamente. Y todo muy bien, la verdad que sí. Hemos pasado muy bien, estamos pasándolo muy bien. Qué arte. A ver, por aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo te llamas tú? Marta. Mira, yo me voy a sentar aquí contigo, Marta, ¿te parece? Sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo tú lo estás pasando las vacaciones, Marta? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando vienes a la playa? Castillo. ¿Castillo? Y cómo los haces, los haces grandes, los haces pequeños, con muchas torres, con pocas torres. Con muchas torres. Muchas torres. Tú eres de construcciones grandes, ¿no? Sí. ¿Y qué más haces tú aquí en la playa? Bañarme, tomar soja. ¿Y las vacaciones cómo van? Muy bien. ¿Sí? ¿Merecidas las vacaciones? ¿Cómo hemos sacado las notas en el colegio? Muy bien. ¿Sí? ¿Y a qué curso pasas tú ahora? A sexto de primaria. A sexto de primaria. O sea, ya... Vamos para arriba que nos la pelamos, ¿eh? Ya lo próximo es la ESO. Sí. Bueno, ¿y con ganas de empezar un nuevo curso? Sí. ¿Sí? A ver qué nos depara, ¿no? Pues nada, familia, que lo paséis muy bien. Y nos vemos prontito. Bueno, que nos sigamos viendo por aquí, ¿eh? Hasta luego, a vosotros. Ven para acá, ven. Ven para acá. ¿Qué vienes? ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Carla. Carla, ¿de dónde eres, Carla? De Córdoba. De Córdoba. ¿Y qué haces por aquí? De vacaciones. ¿De vacaciones? ¿Y qué es lo que más te gusta hacer, Carla, cuando vienes a la playa? Suele practicar el pino, las ruedas, también me hunden muchas olas. O sea, tú eres de las que te pones por aquí a dar volteretas y a moverte por toda la arena, ¿no? Sí. Sí, pero a veces. La voltereta la hago bien, la rueda medio y el pino no sé tanto. A ver, ¿nos enseñas cómo haces la voltereta, por ejemplo? A ver, a ver, venga. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Y la rueda? A ver, a ver, ¿nos atrevemos a la rueda? Sí. Venga, a ver, vamos a atrevernos. Ahí, marcando los pasos. ¡Eh! ¡Bien, ¿no? O sea, eres súper deportista. Sí. ¿Sí? ¿Te gusta el deporte? ¿Y haces gimnasia rítmica o haces algo? No, nada. Estaba haciendo fútbol, pero ya no. Ya no lo hago. ¡Ah! Lo hice por dos años. Genial. ¿Y no nos planteamos hacer gimnasia rítmica, por ejemplo? ¿Qué te veo que se te da genial? No, no es eso. No me gusta mucho. A ver, me gusta, pero tampoco lo quiero hacer. Claro, tú eres de cuando te apetezca por aquí en la playa, tranquila, ¿verdad? Muy bien. Pues nada, guapísima. He encantado de charlar contigo y que disfrutes muchísimo de las vacaciones y del verano. Oye, ¿tienes ganas de volver al cole? En medio. Puede ser sincera, ¿eh? Si no tienes ganas, lo dices. No pasa nada. No, la verdad es que no. No tengo ganas. ¡Claro que sí! Vamos a reivindicar el decir, no quiero ir al cole, se está mejor de vacaciones en la playa. ¿A que sí? Sí, bastante bien. Porque claro que sí, mira, cómo está ella ahí, cómo está Carla con sus pelos alborotados, saladita del agua del mar, con su bikini, igualito que está en el colegio, ¿verdad? Sentado estudiando. No es lo mismo, no puede ser igual la vida. ¿A que no? No, la verdad es que no es igual estar sentada ahí teniendo que hacer 10.000 cosas, estar aquí como tú quieras y todo eso. Claro que sí. Pues Carla, un besazo simpaticísima, que eres maravillosa y que nos sigamos viendo muchas veces más, ¿vale? Por aquí. Vale. Un beso, guapa. Vamos a seguir por aquí dando una vueltecita. Nuestra Carla de Córdoba, espectacular. A ver, vamos a seguir, mira, vamos por aquí. Vamos a ir subiéndolo un poquito. Que la gente está más, está como huyendo, ¿verdad? De la arena moja. ¿De la arena moja dónde mejor se está? A ver, vamos a seguir, mira, aquí tenemos una familia por aquí. Y vamos a echarla un poquito con ellos. A ver. Por aquí. Muy buena familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Bien? Nos nos mola mucho. Nos nos mola el que vengamos aquí a charlar con ustedes, que nos contéis un poquito. ¿Qué estáis de vacaciones? De vacaciones. ¿De vacaciones? ¿De dónde, AVE? De Sevilla. ¿De Sevilla? De Sevilla. ¿Y cuántos días vamos a echar por aquí? Vamos a echar ocho días, una semana. Oye. Bien, bien. ¿Para disfrutar, para relajarnos, no? Un poco. Para desconectar. Que el año se hace muy largo, ¿verdad? Después. Hay que trabajar mucho. Hay que... ¿Y para echar aquí los días hay que trabajarlo también? Hay que trabajar, hay que trabajar mucho, pero muy bien. ¿Hemos venido en familia? Sí, venimos el marido y uno de los hijos con la pareja. Genial. Muy bien. A desconectar, que esta zona es para eso. ¿Y es la primera vez que venís por aquí, por la zona del Palmar o ya acostumbráis a venir? Veteran. Así duos, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos, este no es el Palmar que nosotros conocíamos, pero bueno, bien, bien. O sea, ustedes habéis conocido la evolución del Palmar. Desgraciadamente. Evidentemente. Sí, ¿no? De ser esa aldeíta de pescadores. Sí, 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 sí. La hemos... Hemos conocido el cambio. Yo soy de los que opina que todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Claro, evidentemente lo que pasa. Malo quizá la masificación, que lo ha descubierto más gente. Y bueno, oye, la economía que deja, ¿no? Evidentemente, claro. No deja de ser una inyección de dinero para la zona. Pero bueno, los que veníamos a esta zona, veníamos por eso, por el encanto que tenía. Pero bueno. ¿Seguimos viniendo, no? Por supuesto, no vamos a dejar de venir. Hoy día, si no, ya, como no nos vayamos, yo que sé. ¿Ya está todo igual? Todo, todo. Ya está todo, como digo yo, minado. Así que nada, disfrutad y punto. Ya está. Muy bien. Oye, por ejemplo, algo que digas, mira, yo no me voy para Sevilla sin hacer algo aquí por la zona del Palmar. Ya sea gastronómico, de actividades, de lo que sea. Bueno, a nosotros nos gusta mucho también el tema surf. ¿Tema surf? Ellos son mucho de tablas y yo no, yo soy de... Tú eres más paradita, ¿no? Y libritos y estar aquí un poco desconectada de todo lo que queda en el año. Poco más. Eso es bueno. Vamos, si hay que tomar unas tapas, se come, se bebe, todo, pero en plan relax. No vamos a decir que no, no, eso tampoco, pero claro. En vacaciones no decimos a nada que no, todos sí. Oye, por cierto, ¿venimos aquí solo en verano o intentamos aprovechar algún...? Escapamos, escapamos algunas veces, sobre todo los dos solos ya. Los dos solos ya, mejor, mejor. Ahora que no es mejor, mejor. Los niños son grandes y ya dan poca guerra, pero sí intentamos escaparnos los dos solitos, sí. Muy bien. Muy bien. Querida familia, encantada de haber charlado un ratito con ustedes, que os lo paséis muy bien. Igualmente. Y que a la vuelta, oye, os queda mucho para volver. Sí, nos vamos ya el domingo. Bueno. Ya se termina, ya estamos con la mente en los 50 grados de Sevilla, pero bueno. Bueno, que se pase rápido la calor, por lo menos. Sí, nos vendremos de pez. Muy bien. Familia, que lo paséis muy bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir por aquí, a ver. Por aquí. Muy buena familia. ¿Qué tal, cómo estáis? A ver, cómo lo estáis pasando por aquí, que estáis de vacaciones. De vacaciones, ¿no? ¿De dónde sois? De Sevilla. De Sevilla también, como los vecinos, mira. Mira, ¿acostumbráis a venir por aquí o ya es la primera vez? No, no. Ya hemos venido más veces. Así, dos, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué tiene esta zona que atrae a la gente? A ver, contadme un poquito. Me pongo por aquí. A ver. Mira, me pongo aquí en medio los dos y puedo echarla contra el mundo. ¿Qué tiene eso, esta zona del Palma? La noche, más que nada. Las zonas para comer, los chiringuitos. Está muy bien, la verdad. Ambiente, ¿no? Ambiente bueno, ¿no? La verdad que sí. Las playas que son un espectáculo, el ambiente. A mí me encanta esta zona desde siempre. La verdad que sí. ¿Cuánto tiempo vamos a echar por aquí? Hasta el domingo. Hasta el dominguito. Menos bien. Vinimos el viernes pasado hasta este domingo. Menos bien, echamos unos días, unos días. Está bien. Está bien, está bien. ¿Y nos quedamos en apartamentos, hotel? ¿Estamos aquí en el Palmao? ¿Nos vamos moviendo? No, no, estamos aquí en una casita en el Palmao. ¿Y cuál es el plan de las vacaciones? Pues relajarte, disfrutar, coger fuerza para lo que viene en septiembre y ya está. Pero vamos, relajadito. Pero nos vamos moviendo, nos quedamos por aquí, vamos de... No nos hemos movido, pero sí que tengo ganas de ir a Zahara, a Bolonia, moverme un poquito. De recorrer alguna de estas zonitas, ¿no? Sí, sí, sí. Otro año lo hemos hecho, pero este año estamos como... ¿Más paraíllo? Más paraíllo, más paraíllo. Está la cosa más paraíllo. Pero vamos, para aquí se está bien. Eso está bien. Si está muy bien, estamos a gusto. Eso, tampoco... Y además estamos de vacaciones, hay que fluir, ¿verdad? Lo que nos apetezca. Exactamente lo que surja, ahí tú lo has dicho, lo que surja. Exactamente. Pues nada, familia, que lo paséis muy bien, que disfrutéis y que nos sigamos viendo muchos años más por aquí, por el Palmao. ¡Hasta luego! Vamos a seguir por aquí, a ver. Mira, por aquí. Muy buenas, familia. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenamente. Os veo... Muy divino. Y además, de verdad, ¿de vacaciones por aquí? Sí, estamos de vacaciones. ¿De dónde soy? De Badajoz. De Badajoz. ¿Primera vez por aquí, por la zona del Palmao? Llevamos ya cuatro años por ahí, aproximadamente. O sea, os enamoró y... Y vuelta, ¿no? Sobre todo cuando cae la tarde, eso es impresionante. Además, que a las niñas les gusta mucho, llevan viniendo desde muy pequeñas, entonces nos encanta el palmar. ¿Qué es lo que tiene, que atrae, que gusta tanto? Pues yo es que llevo desde que era chiquitito. Ah, tú desde que eras chico, verareando por aquí. Yo conozco Conil como la palma de mi mano desde que era chiquitito. Yo recuerdo que iba con mis padres al cine de verano, que ya no estaba, y entonces lo tengo metido en venas. Entonces yo, aparte, la costa de Cádiz y Conil, y sobre todo Conil, pues lo tengo metido en venas, de siempre, de los recuerdos de esto que iba a ir a tomar helado, de ir al cine, de ir por la mañana a la playa, de estar con la familia, entonces, pues, para mí este es mi hábito natural. No entendemos un verano sin las vacaciones por aquí, ¿no? La verdad que sí. Faltargo, ¿no? El año que, por lo que sea, no vamos a la playa, por cualquier circunstancia, tenemos que al día siguiente, o sea, al día siguiente no, al año siguiente, porque es una escapatoria, ¿no?, para el día a día nuestro. Qué bien. Oye, que venimos con toda la familia, a ver, contadme un poquito, contadme, ¿quiénes venimos, quiénes venimos? Grupo de amigos, familia, ¿qué sois? Somos grupos de amigos. Grupo de amigos. Grupo de amigos. Entonces, tenemos un nexo común. Unos jugamos al fútbol veterano, otros estamos metidos en el carnaval, bueno, pues hay de todo, van juntas al cole, entonces, nos hemos juntado todos aquí. Se han dado todas las circunstancias, ¿no? Este año, además, es que yo no sé, estamos por lo menos 15 o 16. ¿15 o 16? En distintas casas, pero... Si estuvierais todos en una, aquellos serían desmadres. Pero muy bien, la verdad es que estamos fenomenal. Qué guay, quedáis para decir, oye, mira, que vamos a comer a tal sitio, que lo vamos haciendo juntitos las cosas, ¿no? Normalmente comemos en una casa, nos hacemos un pescadito, vamos a la pescadería y nos tomamos una cañita y, bueno, seguimos así en el día. Aprovechamos sobre todo los días que la marea está un poquito más baja, pues para bajar con ellas, que disfrutan mucho aquí. Qué bien. A ver, las chicas, ¿qué tal? Mira qué guapísimas, pueden ser más guapas imposibles. Me voy a poner aquí, en medio, en medio. Ahí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis pasando las vacaciones? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, sí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti hacer cuando vienes a la playa? Pues bañarme con las olas y divertirme. Bañarte con las olas, a ver, ¿a quién más le gusta pegarse baños? A mí, a mí también, me encanta. También, de pegarnos baños, ¿no? Sobretodo por las olas. O sea, nos gusta, o sea, somos de ola, ¿no? Pero con tablas de surf y tal, o a los, vamos, todo para adelante, a los valientes, ¿no? Sí. Perfecto. A ti te tiene que encantar tomar el sol, porque tienes un morenazo increíble. ¿Tienes un morenazo espectacular? No, pues no. Pues no. Pues, hija, qué envidia. Qué envidia tener ese color de piel. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Bañarme. Y estar con la perra también, con las olas y tal. Aprovechar que estar con las mascotas también, ¿no? Claro que sí. Sí. Y por aquí, a ver, ¿qué es lo que más nos gusta hacer cuando venimos a la playa? Bañarme con la olla. Bañarnos también. O sea, aquí somos patos todos, ¿no? Sí. Aquí todos nos metemos en el agua y nos salimos en tordía, ¿no? Sí. Y, oye, a ver, que yo me entere, porque ya septiembre está aquí. Yo siento nombraros el mes fatídico, sobre todo para el cole. Pero, ¿tenemos ganas? No. No. Bien, tú eres de las mías. Sinceridad, ante todo. ¿Tú tienes ganas? Por una parte sí, por otra no. Tú estás ahí, te estás debatiendo. A ver, ¿por qué tienes ganas de que empiece el cole? Por mis amigas y por la rutina. Perfecto. ¿Y por qué no? Porque no quiero hacer exámenes. Bien. Me gusta, me gusta también tu postura. Por aquí, ¿tenemos ganas de que empiece el cole? No. ¿Nada? Nada. Ninguna. Se está mejor en la playa, ¿verdad? Hombre, claro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Claro que sí. ¿Y por aquí? Tampoco. Tampoco tenemos ganas. Preferimos quedarnos en la playa. Sí, la verdad es que sí. Pues lo siento, pero ya va quedando menos. Ya va quedando menos. Pero bueno, todavía queda, ¿eh? Todavía queda, así que vamos a aprovechar, vamos a pasarlo bien y a disfrutar que nos quede un buen regusto el verano, ¿vale? Familia, muchísimas gracias, pasarlo muy bien y que nos sigamos viendo muchísimos años más por aquí. Vámonos por aquí. Vamos a acercarnos por aquí. Muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Dónde? Ahora, ahora vamos para allá, ahora vamos. No, no recuerdo. Ahora, ahora vamos para allá. Hay que ver, por Dios, que me he extrañado. Oh, mira, aquí o me huyo todo el mundo, o me llamo todo el mundo. ¿Qué hace tú solo con cuatro bellezones? A ver, cuéntame. ¿Qué hacen ellas conmigo? Ah, ¿qué hacen ellas contigo? Vale, venga. ¿Qué tal? Pues mira, aquí tomando el sol estamos. ¿Amigos? Amigos, amigos. ¿Desde dónde venís? De Madrid, venimos. De Madrid. ¿Muchos días vais a echar por aquí? Hasta el lunes. ¿Hasta el lunes? Hasta el lunes, desde ayer. Bien, ¿no? Bueno, poquito, pero bien. Suficiente para desconectar, para pasarlo bien, ¿no? Sí, más o menos. Estaría bien más, pero bueno. ¿Es lo que hay? Es lo que hay. Es lo que hay. A ver, contadme un poco. Mira que está en Los Ángeles de Charlie, aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis pasando? Genial. Genial, ¿no? Hombre, si estuvierais picando piedra estaría malamente, ¿verdad? Sí, sí. Pero ahora estáis en el paraíso. Estamos de la gloria. ¿Y primera vez por aquí, por la zona, o ya la conocíais? No, ya la vaciamos. Ya sois veteranas de por aquí, ¿no? Sí. Ya veis, contadme un poquito qué es lo que vamos a hacer en estos citas. A ver, ¿quién se atreve a decírmelo? Venga. ¿Tú qué estás buscando allá? Mari. Mari, Mari, Mari. Cuéntame, Mari. Venga, la Mari. Que me cuente la Mari. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué planes tenéis? Beber y playa. Y se acabó. Y comer. Y comer. A ver, que si no, después nos da los chunguitos malos. Después nos da los amarillos y no puede ser. Oye, ¿y cómo ha surgido este viaje? Contadme un poquito. A ver, venga, tú. Cuéntame. Ha sido un poco improvisado porque lo cogimos la semana pasada. La semana pasada, rápido. Aquí, cuanto menos se piensen las cosas, mejor. Mejor, exactamente. Y mirad, poneros de acuerdo. Cinco personas para venir. Y los que se han quedado. Pero escuchad, que conseguí que vengáis cinco. Que ya es un mérito. Es un logro, es un logro. Yo tengo cinco amigos y todavía estoy esperando para hacer un viaje con ellos desde el colegio. Así que, por eso te digo que es complicado ponernos de acuerdo todo. Y, a ver, aquí venimos con pareja, sin pareja. Sin pareja. Sin pareja. Sin pareja. Yo con pareja. Tú con pareja, pues tú fuera eliminado. Y a ver, y vamos buscando algo, lo que surja, no sé, algún gaditano por aquí, para quedarnos por aquí. Está muy bien, un gaditano de esto, muy bien. O sea, eso es un pelotazo, ¿eh? Hombre, pero pelotazo de los buenos, además. Dice, tú ver, aquí yo en mis vacaciones me vengo para Cádiz. Un poco bien, ¿no? Genial, genial. Estaría súper bien. Ella busca un gaditano. Por aquí, ¿buscamos más gaditanos o no? Por ahora no. Con uno, con uno para ella ya tenemos casas todas, ¿no? Qué arte. Pues familia, que lo paséis muy bien, que disfrutéis de estos días y nada, y me encanta veros así, pasándolo también. A ver, venga, vamos, vamos para las valencianas. Dime, en tuya la janda, cariño, que es de aquí, de la zona. Mira, a ver, para las valencianas, a las valencianas. Para las valencianas, porque nos hemos hecho de aquí, ¿eh? Valencianas de aquí, mira, me voy a sentar yo aquí en la tuya. Yo soy de aquí, tenemos el aspecto y todo yo. Bueno, hay que practicarlo, ¿eh? Yo no paro, no paro, no paro. ¿Qué tal? De puta madre, estamos aquí en el camping con el Dani. Y es que nos hemos metido aquí en toda la movida de aquí, surfeando también. Y a ver, ¿cómo surge? Bueno, antes que nada, ¿qué relación tenéis vosotras? Mejores amigas. Mejores amigas. ¿Y habéis venido las dos solas? Sí. ¿Las dos solas? Sola. ¿Y habéis...? Y pegaste bombones, ¿eh? Que hay que cuidarse, ¿eh? Eh, por favor. Totalmente. Todo el día cuidando, cuidando, todo el día, sin parar. Y... Y bueno, y contadme cómo ha surgido este viaje. Queríamos hacer surfe en algún lado, nos lo recomendó un amigo y ya que hemos acabado. Un amigo, sí. ¿Quién lo recomiendo? ¿Quién lo recomiendo? ¿O lo descubristeis vosotras? O sea, no mentirme, no hace falta. No, 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 no descubrimos, no lo recomendaron. O lo recomendaron sí. Un amigo que ya no es amigo ni nada, lo mejor, ¿no? Un examor pasado. A ver, yo no estaba ahí inquieta. Ay, 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 ay. Yo no estaba ahí re, yo no estaba ahí rencórdigo. Digo, digo, a mí, el amigo ahí me ha sonado raro. Bueno, un amigo. Bueno, amigo. Maravilloso. No, no, ya la página está pasada. Olvídate. ¿Tú lo ha visto a la cara? Pues ya no se la vas a ver más. Sí, ha venido al palmar. Pero pierdes. Ya, superado. Totalmente. Y bueno, y estamos en un camping, hemos dicho, ¿no? En el camping, el campado, aquí al lado, pillamos la recta. Y nada, y salimos ahí a todos los chiringos, toda la fiesta y al surf. De maravilla. Con el Dani. Con el Dani muy importante. El Dani, el Dani importante. ¿Quién es el Dani? Venga, contadme quién es el Dani. De Marbella. Venga, vecino en el camping, que viene con la Vero y las dos niñas. Pero son unas máquinas. O sea, que habéis hecho amigos de uno de Marbella que viene con la mujer y con las dos niñas. Sí, pero todas, todo eso. Somos nuestra familia, somos familia. Claro. Y bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar por aquí? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bueno, todavía nos quedan unos vistas. Es importante darle el trago. Hay que digerirlo todo, hay que totalmente. Totalmente. Y bueno, ¿cómo estamos llevando estos días? ¿Qué es lo que más nos ha gustado? Pues mira, estamos con el profesor de surf, el Adri. ¿A quién el Adri? Yo creo que se ha enamorado. ¿Se ha enamorado de ti? Yo creo que sí. Porque a mí me encalla y ahí ya la deja sola y se come toda la ola. Venga, venga, venga. Que a mí me lleva, me hace la motoreta, me hace y ya, tira. Veremos a ver la motoreta que te hace el Adri a ti, ¿eh? Veremos a ver la motoreta del Adri. Tengo nada, ninguna. Bueno, oye, que si hay motoreta de Adri, que si efectivamente, si los dos queremos, pues, viva la motoreta y lo que no es la motoreta. Ya, cada cual. Y... Ah, nos tomaremos luego unas cervezas. Muy bien. Y a seguir. Y la fiesta a tope, ¿no? Bueno. Es que la llevamos siempre gran el cuerpo. Como que no hace falta ir tampoco a la fiesta. Ya estamos... No, no, yo te veo que ustedes sois las dos de vivirlo intensamente todo, ¿no? Exacto, claro. Donde estemos va a haber buen rollo, va a haber risa y no nos hace falta más. Estamos muy tranquilas, en realidad. Yo estoy en paz. Totalmente. Ahí. El que quiera, el que quiera que recoja. El que quiera. Efectivamente. Ahí, totalmente. Pues, chicas, que lo paséis muy bien. Venga. Encantado de haber estado charlando con vosotras. Y nada, y a disfrutar y que... Oye, ¿es la primera vez que estáis por aquí? Sí. Sí. La primera vez. En el sur, la primera vez, hemos parado en Granada y ahora a ver dónde podemos parar a la vuelta. ¿Para la vuelta? Pues yo qué sé, te puedes... Puedes parar en Almería, puedes parar en Málaga... Ya, pero bonito. Bueno, está bien, está bien. Hay, por ejemplo, en la costa del sol. Está muy cerca, un poco más para allá. Más para... Balmería, también, buena zona. Sí, Almería no es mala. Vale, mira, me ha dado la idea. Ay, pues ya estaba para tirar. Ay, no le ha gustado nada hacer el coche, una aventura. Ay, que os ha dejado tirar el coche. Sí, viniendo, nos quedamos paradas en Lorca. Yo ya buscando dónde podemos dormir y veo Mojácar a una hora y digo que nos lleve el verano. Mira, Mojácar es buen sitio también, ¿eh? Sí. Sí, más, lo que eso ya es fiesta a tope. Claro, yo te gusta animar a mí. ¿Tú te crees que yo nací ayer, vamos? Claro, claro. ¿Tú te crees que yo nací ayer? No, no. Pues, chicas, que lo paséis muy bien, que disfrutéis. Oye, el coche lo tenemos arreglado ya, ¿no? Sí. Desconectamos la batería, conectamos... Desconectamos así, la trompa de mariposa, ¿no? Y la volví a conectar, volví a... Bueno, un movidote ahí que no vea, ¿no? Que básicamente como apagar y encender el ordenador, ¿no? Más o menos, más o menos. Yo reinició el sistema y ya vino. Y ya para adelante. Esperemos que a la vuelta no dé más por saco, ¿no? Esa es la sorpresa que nos llevaremos el lunes. Esperamos, si no, pues eso que nos llevamos. Chicas, que lo paséis muy bien. Vale. Que disfrutéis muchísimo. No podemos ver en ningún lado, ¿no? Sí, hombre. A través de... Bueno, si os vais para Valencia, a través de Internet. Tú ya las andas a televisión en YouTube o en Facebook. También lo puedes ver. Ahí lo puedes ver. Ahí lo podéis ver sin problema. Y yo mía. Hasta luego. Vamos a seguir por aquí. Vamos a dar un pasadito. Ya no hemos quedado sin tiempo, hay que ver. Se me ha hecho cortísimo, ¿eh? Es que me he encontrado a gente tan buena. Gente tan buena. Y con anécdotas tan espectaculares como esta. Y acaba con el coche. Vete tú a saber cómo acaban de vuelta estas dos para Valencia. Bueno, familia. Nosotros nos hemos quedado ya sin tiempo. Pero vamos a seguir durante esta semana recorriendo las playas de todo el litoral de la comarca de La Canda y de Chiclana. Y si quieres saber dónde vamos a estar mañana, pues no te pierdas el próximo Oju, ¡qué calor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!